Vean, una western, provechín se está comiendo. Me hablaron de la escuela, de la enfermería, y yo, ¿qué pasó? Ok, mira, voy a ocupar el traseo de ese pie, la vas a poner arriba de los dos, ¿sabes? Eres como un changuito que se cuelga ahí de la cuna. Ay, mía, ahorita va a estrenar las... las muletas. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Para los que no me conocen, yo soy Karla, aquí les comparto mis redes sociales. Justo hace un vlog, les platicaba que Mía iba a sus clasecitas del aerodance, que le están encantando las telas. Pues resulta que ayer Mía se cayó en la escuela, bajando las escaleras, pisó mal, y tiene una pequeña fractura. De hecho, les grabé video ayer que estábamos con el doctor. Es diminuta, pero él nos sugirió que le pusiéramos una bota. No es un yeso. A ver... ¿Te crees ese entonces? ¿Cuál es el derecho o el izquierdo? Ese. Ese, el derecho. Ok, mira, voy a ocupar que así es el pie, lo vas a poner arriba de esto, ¿sabes? Alza el pie. Alza. Ahí en baja. Y eso. Y así como tú no lo ves a mover el pie, ¿sabes? Ahí no lo ves a mover, ¿sabes? Ahí trae una pequeña fracturita. Ah, pero está mía, mía. Ah, esta raíz. Esto. 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 Eso es la fractura. Este es el color del hueso y entre esto y el hueso hay una pequeña interfaz negra que eso puede ser algo de inflamación o que sea un poquito de sangrado, que está ahí en que fue el sangrado por la fracturita esta. Ok. Ok. Y por el dolor, por los síntomas, yo la manejaría. ¿Cómo si fuera una fractura? Una fracturita. Ok. Tiene seis años y pues el tratamiento se debe movilizarla, ponerle una botita, una botita de fibra de vidrio o de, sí, y dejarla unas, afortunadamente por el tamaño, yo creo que con unas dos semanas, tres que tenga, porque a usted la toca y le duele. Sí, le duele mucho. Esto lo está haciendo despacito. Colo en yeso, que es una cirugía. Sí, va. Esa es agua. Está caliente. O sea, ese es el yeso. Es, esa es una fibra sintética que se va a secar. Guau. Y no es tan dura como la fibra de vidrio. Por eso le preguntaba, ¿qué tan obediente es? Y ahora le pongo una fibra de vidrio y esa no se mueve. Entonces, ¿Esta no es la de vidrio? No. Esa es la más. Es muy parecida, pero, este, pero, pero es, pues es para niños, esto. Au. Este, es más cómoda y es más fácil también. Ah, pues mejor. Pero necesitamos que también cooperen, que no, guayo. ¿Te gustan los perritos? Sí. No. Venga, voltea. ¿Y esa carilla? ¿Qué sientes? Bueno, pesado. ¿Está pesado? Sí. Uy, joder, ya tengo que hacer nada. Es menos pesado que el yeso, ¿ah? Y que el de que dices de vidrio, de... El vidrio más o menos está en el mismo peso. Ah, ok. Más o menos. No es un yeso lo que le pusieron, pero sí lo tiene que traer por lo mismo de que el doctor nos dijo que traía dolor, que para que no se le complicara, que tenía que usarlo dos semanas. Entonces, pues bueno, en eso estamos. No, hombre, yo ayer ya tenía mi día resuelto. Toda la mañana iba a avanzar, iba a trabajar, iba a hacer varias cosas. Ya me iba... De hecho, me iba a ir a un... De hecho, me iba a ir a un cafecito. Ya tenía planes, me estaba arreglando porque aquí en la casa no me iba a concentrar. Entonces, pues al final me hablaron de la escuela. Digan, ¿de qué hablamos de la escuela? Este, de la enfermería. Y yo, ¿qué pasó? Y pues bueno, cambió todos los planes. Obviamente los hijos y la salud van primero. Pero les cuento todo esto porque a veces uno hace planes y surgen este tipo de imprevistos. Gracias a Dios no es nada grave. Mía está excelente. Simplemente fue una pequeña caída. Sí, traía dolor y todo, pero le pusieron la bota y excelente. Cuando llegamos a casa fue donde se puso triste, lloró, ya no la quería. Dijo que era mucho tiempo, dos semanas, porque la tiene que traer dos semanas. Entonces ya se imaginarán como que le entró un poquito de ansiedad. Pero ya hoy amaneció muy bien con otra actitud. Obviamente hoy Mía no fue a la escuela. ¿Qué es su pierna? ¿Son unos como guau-wau? Son piecitos de guau-guau, ¿verdad? Oye, hay que jugar al doctor. ¿Qué te parece? Tú eres el doctor y la mía va a ser tu paciente. ¿Hay que? Sí. Ya, hay tanto que les gusta jugar al doctor. Hace unos días están jugando al doctor. Pues ahora Mía va a ser la pacienta. Aquí la vamos a chiquear mucho. Aquí la vamos a chiquear, vean. Una sorpresita para Mía. ¿Está bonito? ¿Te gusta? Sí. Es un pastel de red velvet. ¿Y adivina qué? ¿Sabes por qué falta un pedazo? ¿Por qué? Porque le gané el pastel a una muchacha que estaba atrás de mí y su hija moría por un pedacito de red velvet. Y como ya no había, yo se lo gané. Dijo, oh, ni modo. Y ya se lo compré y te lo iba a traer. Y dije, te regalo un pedacito para tu hija. Y dijo la señora, ¿en verdad? Y yo, sí, claro. Entonces, pues le regalamos un pedacito. Por eso está incompleto. Está bien, ¿verdad? Hay que compartir. Y pues bueno, este es el Ofni del día de hoy. Oigan, yo voy de salida y regreso ahorita rapidín. Vean. Este, les quería mostrar esta bolsa. Por si se preguntaban qué traía colgado, pues es esta bolsa que me gusta usar mucho. De hecho, oigan, esta la compré en uno de mis bazares. A alguien que vendía estas bolsas. Es una marca mexicana, se llama Teresa. Esta bolsa es una edición como especial, tengo entendido. Porque la otra vez alguien me preguntó y la busqué. Y ya no la manejan, tipo así. Esto fue como un diseño, no sé, especial. Normalmente la bolsa es así toda beige. Pero a mí me encantó con la vejita. Está padrísima. Entonces, pues bueno, eso es lo que traigo colgado. Ya me voy, ahorita vuelvo. Para al ratito llegar y estar aquí con Mía. Ella está abajo viendo la tele. Ya le pitaron las uñas. Entonces, pues bueno, está feliz. Aquí la cosa es distraerla, mantenerla animada. Porque, pues oigan, puede llegar a ser cansado. Yo nunca usado este yeso ni ni esas cosas. Pero me imagino que les puede enfadar, cansar. Entonces, si tienen los mejores tips, compártanlos. Porque ayer les digo, si andaba aguitada, triste, lloró, le traje su pastelito. Yo creo que es de paciencia, de estar ahí con ella, animándola. Le digo que ella puede seguir haciendo su vida normal. Simplemente es que tenga más cuidado y traer las muletitas. Y tú, ¿qué? Eres como un changuito que se cuelga ahí de la cuna, ¿verdad? ¿Ya quieres que te saque? Se acaba de despertar de su siesta. Dormir una hora y 15 minutos. Normalmente dura una hora y media. A veces dura más, a veces dura menos. Pero mínimo tiene que dormir 45 minutos. Y tú eres un emoción. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Eres un divino. ¿Qué te pasa? Enseñales tus dientes. ¡Ale! ¡Ahí están! ¡Ahí están mis dientes, pues! ¡Ay, eres muy hermoso! Te saco. Ya te saco. ¡Vámonos! Ah, no, tú no vas. Tú te quedas aquí. Ahorita regreso, ¿ok? Pero te saco. La carilla hermosa. Esos pisillos, esos pisillos. ¡Ay, mi niña! Le digo que ya se está aprendiendo a mover porque ayer no podía hacer eso. Ahora la estuvimos cargando y así. Mira, hazla así, mira. Te voy a agarrar. ¿Tú te apoyas en mi brazo? Yo puedo. Ok. Sí, pero yo te voy a agarrar. Así. ¿Y tú puedes salir? Es que yo puedo. ¿Cómo? ¿Vas a llegar tú hasta allá? Oigan, es que mía quiere que le tome una foto. Bueno, yo le quiero tomar una foto y ella dijo que sí. Una fotito para... Por allá. Se va a sentar allá y le voy a tomar unas fotitos. ¡Ay, mía! ¡Súper! Oigan, pues bueno, le tomé una fotito a mía para subirles ahorita a redes con su yeso. Ella quería, mamá, que quería hacer una fotito. Quiere que le cuente a los amiguitos que pues... Un yeso. Que tiene un yeso. Pero mía, me encantó que ya te estás pudiendo mover tú. Es lo que yo te dije, que vas a poder hacer tu vida nomás teniendo cuidado y brincando con tu otro piecito. Usando las muletas. Todos estos días hay que practicar, ¿va? ¿Qué tal? ¿Qué es esa cara? ¿Pero cómo amaneciste hoy? ¿Mejor que ayer? ¿Sí? Porque te acuerdas que ayer estabas triste que lo vas a usar dos semanas y te digo que se va a ir rápido el tiempo. Oye, ahorita hacemos el calendario. Sí. Para ir tochando los días. A ver, polvito. A ver, chiquiada ya. ¿Qué quiere la pacienta? ¿Eh? ¿Mucho comi? Mucho comi. ¿Leche con chocolate quieres? A ver, mía, vamos al siguiente. ¿Yo o tú solita? Yo sola. Ok, va, va, va. Tú puedes. Ay, mía, mía. Oigan, la mía, no, la verdad, no le había pasado algo así. O sea, como supieron, estuvimos en el hospital con el, con el UCA, al André con su operación hace poco, pero mía, la verdad que siempre hay una primera vez. ¿Verdad, mía? A ver, otra vez. No lo grabé. Nunca grabo esas cosas. El Carlos le da un beso a la mía. Y yo, a ver, otra vez, porque no te grabe. Se van ese tipo de cositas, oigan. A veces uno graba y no graba todo. Son pedacitos del día. Y a cuidar cuando brinques, porque si te tambaleas, va a tener que pisar en ese y te vas a lastimar. Por eso es una muleta. Oye, ¿dónde son las muletas? ¿Es cierto? ¿Allá? ¿Las quieres intentar? Puede ser una muleta. ¿Una? Puede ser una, sí. Mira. Sí, mira. ¿Con las dos? ¿Con las dos? Ándale. Estas se ajustan, oigan. Las bajé, las hice más. Bueno, las hice un poquito más grandes, ¿eh? Porque estaban todavía más para abajo. Ay, mía. Ahorita va a estrenar las muletas. Ayer le intentó, oigan, pero dice que ya, mejor. Si está más, es que Carlo le subió. ¿Le subiste o le bajaste, Titi? Ya no sé. O sea, le bajé la agarradera porque está muy... Muy arriba, ¿no? Bueno, el punto es que le digo que tiene que practicar, mira, así poco a poco. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Siento que me voy a caer. Que te vas a caer, ¿no? Con la práctica, mía. Poquito a poquito. Mejor. Mejor sin muletas. O con una, o así. O sea, ¿quieres ir brincando pasito a pasito? Sí. Ok. Yo quiero. Sí. Tres huestes con tres papas chicas. Ajá. Tres copos de miño de seis estrellas con juguete y una de hamburguesa con juguete, ¿correcto? Sí. Venimos por comida porque hoy no cocinamos. Es viernes. Está lloviendo ya. Moría por estos días de lluvia. Digo, no sé si ya será en el comienzo, pero hoy está lloviendo. Estamos esperando nuestra orden. Que ando tomándole fotos a la lluvia. ¿Les están tomando fotos? Sí. Vean una western. Provechín se está comiendo. Ya le di la mordida aquí en el carro porque moría de hambre. Estoy esperando a mi prima que pase por mi sobrino. Porque la voy a ver aquí en un punto porque tenía cita para el corte de cabello. Hoy es viernes y le tocaba el turno a mi hermana, pero como salió de viaje, me dijo, porfis, puedes pasar por ellos a la escuela y yo, claro. Entonces traigo a Emi, a Mateo. No, es cierto. A Emi, a André y a Sebastián, mi sobrino. Normalmente son seis en el turno, pero ahorita como están yendo híbrido, se vienen unos, no se vienen otros. Bueno, el punto es que no hice... Shhh, André. El punto es que hoy no hubo comida. ¡André! ¿Quién habla? El punto es que hoy no hubo comida en la casa. Entonces dije, voy a pasar a Carl's por unas hamburguesas, pollitos. Y se me hizo fácil como que, ay, ahorita paso y le dije a mi prima, oye, voy a pasar y le voy a comprar unas papillas al Sebastián para que coma allá en su casa. Y me dice, oye, tiene una cita de corte de cabello ahorita a las cuatro. Entonces estoy esperando aquí. La vi en un punto aquí en la calle, cerquita donde es su corte, para dejárselo porque se hizo tarde entre el tráfico, entre que me paré ahí en la fila de Carl's Jr., pues ya. Me llegó este paquitín de una muchacha que vende aquí cosas de lavanda en Tijuana. Karina, la esposa de Aldo, en mi cumpleaños me regaló productos de ella y ya los probé y me encantaron que ya le ordené yo aparte. Este spray de lavanda me gusta mucho. Este se lo ponemos a Luquita. En su mantita le ponemos poquito, le rociamos poquito spray y le pedí, oigan, tanto me gusta que vean, le pedí dos. Le dije, ¿sabes qué? Dame de una vez dos. Pero la linda me envió esto aparte, súper linda. Este spray de Mimi Time es como una combinación de aceites, vean, de lavanda y cítrico. No lo he probado, pero yo me imagino que si me jala ya la lavanda y le ayuda a Luca, pues este también me va a ayudar. Entonces, ay, qué linda. Este lo tengo en versión gigante, pero está en mi carro, entonces quería uno chiquito para mi bolsa de antibacterial. No saben lo rico que huele. Como les digo la segunda vez que probo sus productos, esta crema también huele deliciosa. Todo venía en estas bolsitas súper padres. Entonces, déjenme ver si les encuentro, por si les interesa. Aquí está el teléfono. Aquí está la muchacha. ¿Andan viendo mis videos o qué? Tiene Mía una visita. Venimos llegando. Aquí está la Alexita. La Emi va a comer aquí poquito. Viene nomás a visitar recta Mía y ya se va, ¿verdad? Te vas con tu otra prima. Pero aquí anda la Alexita y con Mía. Tiene visita para que la Mía se entretenga. ¿Verdad, Alexa? Oye, ¿ya hiciste tus videos, Alexita? Ibas a empezar a hacer videos, ¿no? Pues, nomás llevo uno. ¿Pero ya subiste ese video al YouTube o todavía no? Es que creamos que ese iba a ser primero, pero no lo hemos hecho. Ah, bueno, ya que lo hagas, nos platicas cuál es para que sigan a Alexita en su YouTube. ¿Qué? ¿Sarina? Ay, vean qué guapo este niño. Vean, vean qué guapo este niño. Vean, vean qué guapo este niño. ¡Ahhh! ¡Vean, vean qué guapo! ¿Te gustó? Vean qué tal el día se puso. Yo diseñé un poquito, tronón. Ya quiero estos días de frijito. Les imprimí estas hojas que saqué de internet a Alexita y a Mía para que dibujen. Traen esta onda de amangas. Estos monitos. Entonces, pues sí. A veces les imprimo para que dibujen y se entretengan. A ver, otra de ahí. ¡Abre tu mangas! ¡Ya está! Mira, ¿quién está? ¿Quién es? Yo necesito unas mangas de Marshall. ¿Hay unas mangas de Marshall? ¿Existen? No. No existen de... Pero ve pintando este y él te trae unas mangas como el de ellas. ¿Quieres uno como el de ellas? Ve pintando a Marshall. No, pon esto. Y ahorita te va a hacer otro. Te va a hacer otro. ¡André! Es que no existe eso. Es o a mangas o Marshall. ¿Qué prefieres? A mangas. Ok, ¿te voy a traer uno igual que el de ellas? ¿Me puedes pasar lo que acabas de tirar allá al Marshall? ¿Me pasas al Marshall? ¿Lo tiraste? No se tiran las cosas. ¡Ay, por favor! Está padre. Dibújalo en lo que te traigo los mangas, ¿va? En la manga se machan. Ok. Ok, ok. ¿Este no lo vas a querer entonces? A ver, escribe ahorita. Aquí lo dejo. Alguien lo va a querer dibujar ahorita. Impresitas y uvitas. Este es mío. Andan dibujando. Mira, enséyanos cómo te quedó, Alexita. Vean qué bonito les quedó. Regalé este... Esta mica plastiquita para que me tiran. Ahora quieren hacer un unicornio. Mira. Mira el mío. Sí, qué bonitos los dos. Mira, ¿cómo te mueves? Ahora van a hacer un unicornio. Salió corto. Salió cortado. Oigan, no salió parado. Estoy hablando, cariño, porque Luquita ya está dormida. Mira. Vamos por los colores. ¿No quieren dibujar allá? ¿O quieren dibujar aquí? Acá. Ah, ok. Se equivocó. Oigan, se la han pasado dibujando estos niños. Ya ustedes van por su segundo, ¿verdad? Hey, Google. ¿Por la canción? El André. El André. Marshall. ¿Es Marshall? Sí. Qué bonito el Marshall. Ya escogió el André ese Marshall. Te está quedando muy bonito, ¿eh? Vean, vean cómo anda subiendo. Le dije que me esperara y anda aquí gateando. Vente, te ayudo. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Sí, shh, vas a despertar a loca. Es que están imprime y imprime cosas. ¿Quieres seguir dibujando? Sí. Ah, vente. Voy por mi iPad. A hablarle a la ley. Ah, te ayudo. ¿Te traigo yo mejor el iPad? Vete a la cama. Sí, está en el sillón rosa. Ok, bueno. Oigan, pues es aquí el vlog. Espero que les haya disfrutado mucho. No, no. Muchos besos. Nos vemos súper pronto con otro vlog. Bye. Chau!